Me cogiste una foto para hacerme una bruguería Me cogiste una foto para hacerme una bruguería Pero el lechizo salió al revés de como tú querías Pero el lechizo salió al revés de como tú querías Que me diera la monga mucha tos y una pulmonía Que me diera la monga mucha tos y una pulmonía Pero se te olvidó que la bruguería mía Pero se te olvidó que la bruguería mía Me cogiste una foto para hacerme una bruguería Tú me cogiste una foto para hacerme una bruguería Pero el lechizo salió al revés de como tú querías Pero el lechizo salió al revés de como tú querías Que me diera la monga mucha tos y una pulmonía Que me diera la monga mucha tos y una pulmonía Pero se te olvidó que la bruguería mía Pero se te olvidó que la bruguería mía Esa bruguería era pa' acabar con la vida mía Esa bruguería era pa' acabar con la vida mía Pero se te olvidó que la bruguería mía Pero se te olvidó que la bruja era día mía Esa brujería era pa' acabar con la vida mía Esa brujería era pa' acabar con la vida mía Pero mira, tú no sabes que se te olvidó Que la bruja es día mía Bendito nena Hey you, wish Charly, quítame el hechizo Oye nena, todo te salió al revés Que mucha pena me dan Yo te voy a mandar lejos, lejos de aquí Todo te salió al revés Esa brujería era pa' acabar con la vida mía Que mucha pena me dan Pero tú me traes y te voy a mandar lejos de aquí Mamalu, Sayenge, mamalu, mamalu, mamalu Dí que a mí, brujería Mamalu, Mamalu, Sayenge, mamalu, mamalu Mamalu, Sayenge, mamalu, mamalu, mamalu Busco una escoba para que vuelve, para que vuelve Tu cuquito sigue Toma, 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 toma Por... 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 Música Música